Cuba Información Los artificios del reciente discurso de Barack Obama en La Habana pasaron totalmente desapercibidos para la prensa internacional. Pero, ¿se imaginan que el presidente Raúl Castro, en un hipotético discurso en Estados Unidos, utilizara teleprompters propios de un informativo de televisión para llevar su mensaje al público norteamericano? ¿Cuántas bromas, cuántos comentarios despectivos y ridiculizadores leeríamos al instante? Obama comenzó sus palabras condenando los atentados del Estado Islámico en Bélgica y apeló a hacer todo lo que sea necesario para llevar ante la justicia a los responsables. Era el momento idóneo para haberse solidarizado con las familias de las 3.478 víctimas cubanas en atentados terroristas financiados o amparados por la Casa Blanca y la CIA. Pero no lo hizo. Apenas unos días después, el autor de la voladura de un avión cubano en 1976 con 73 pasajeros participaba tranquilamente en un acto político en Miami, junto al asesino del Che Guevara. Ambos trabajaron, por cierto, para el gobierno de Estados Unidos y la CIA durante décadas. Es cierto que Obama dijo palabras de elogio sobre Cuba impensables, históricas. Cuba tiene un recurso extraordinario, un sistema de educación que valora cada niño y cada niña. También afirmó que nadie debe negar el servicio que miles de médicos cubanos han prestado a los pobres y a los que sufren en numerosos países del mundo. Pero estas palabras sonaron hipócritas cuando su gobierno mantiene en pie la política de compra de los cooperantes sanitarios cubanos a quienes otorga el asilo político automático. Obama hizo un canto del sistema capitalista, casi una novela rosa del progreso para Cuba si decidiera abrirse al mercado y a la iniciativa privada. Y trató de poner en la misma balanza la economía de una potencia imperial como es Estados Unidos y la de una pequeña isla del tercer mundo como es Cuba. Pero, ¿por qué Obama no hizo un repaso de los resultados del capitalismo en los países capitalistas del entorno de Cuba? Países a los que Cuba supera ampliamente en indicadores sociales, aún bloqueada su economía. ¿Por qué? ¿Dónde están en Cuba las redes de trabajo infantil o de narcotráfico, la violencia estructural, las muertes por desnutrición o el despojo de tierras del campesinado, problemas tan comunes en los países capitalistas de su entorno? Ninguna de estas evidentes contradicciones fueron señaladas por la prensa internacional que se limitó a aplaudir como un rebaño de corderos los gestos de reconciliación de Obama hacia Cuba. Por cierto, hablando de aplaudir, en su discurso en el Gran Teatro de La Habana, había dos personas dentro de las 40 que componían la delegación de Estados Unidos dedicadas a iniciar los aplausos en ciertos momentos preestablecidos. Aplausos, por cierto, que solo salieron de ese grupo cuando Obama comenzó a dar consejos paternalistas de lo que tiene que hacer el pueblo cubano. Pero de esto tampoco le harán una palabra en la gran prensa internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!